¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal y bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo de nuestra serie de Pixelmon Go. Hoy va a ser un gran día y cuando digo un gran día es que vais a flipar, mirad. No me lo puedo creer, ha desaparecido. No me lo puedo creer, ha desaparecido. ¡Estaba aquí! Había aquí un Pokémon que quería... No me lo creo, la madre que me... Bueno, no pasa nada hermanos. Bienvenidos un día más al canal, espero que todos estéis muy bien. Quiero deciros que estoy haciendo directos de Pixelmon Go, o sea de esta serie, en lo que sería Facebook. Así que me gustaría que fueseis todos y me siguieseis en la página de Facebook porque... Porque hago directos y si no os queréis perder ningún capítulo, pues... Pues oye, si os perdéis los capítulos pues no lo podréis ver. Vale, está este Metagross, que de hecho Metagross va a ser nuestra misión en el día de hoy, ¿vale? Nuestra misión en el día de hoy va a ser intentar capturar a Metagross. Aunque he visto que están spawneando algunos Pokémon muy, pero que muy interesantes. No sé por qué no se está viendo nada de este combate. Y no sé por qué no... ¿Quién me ha metado de un golpe? ¡Ah! No, por favor, no me hagas eso, ¿eh? Metagross, por favor, tío, tranquilízate, que es un juego. Bueno, pues a lo mejor no vamos a luchar contra Metagross y encima me he equivocado ataque. Es que soy, soy, soy tonto. Oye, pues a lo mejor no vamos a luchar contra Metagross, pero vamos a intentar captarlo porque es nuestra misión. Ah, claro, claro, ahí está el problema de ayer. ¿Qué pasa si subes un Pokémon al nivel 100 y los demás los dejas al nivel 82? Pues lo que acabamos de ver ahora mismo, que es que va a cogerte Metagross, te va a decir, ah, sí, te vas a poner tonto, pues toma, hasta luego, crack. Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? En el vídeo de ayer, o sea, de hecho no he hecho prácticamente nada de ayer a hoy, ¿vale? O sea, no he hecho prácticamente nada. Así que lo que vamos a hacer es subir a todos nuestros Pokémon al nivel 100. Obviamente voy a incluir a Jupa, porque como tengo muchos caramelos, pues creo que los voy a poder subir a todos. Y obviamente si los subo a todos, pues va a ser una mejoría en nuestro equipo Pokémon. Me parece raro que del nivel 82, que están todos casi, al nivel 100, no aprendan ni un solo nuevo ataque de estos superchetados. O sea, en cuanto a ataques se supone entonces que ya van genial. Vale, subimos también a nuestro Tiranitar al nivel 100. Vamos a subir también a nuestro pequeño Jupa, que el pequeño Jupa... ¡Ojo, ojo! ¿Qué ataque? Paso dimensional. Vale, pues cambiamos por este que no hace nada. Vale, Jupa sí que aprende ataques. Ok, eso está bien, eso está bien. Creo que aprendían otros niveles... No, pues no. Vacío absoluto. Vale, Jupa nivel 100 también. Es muy pesado. Jupa cuando lo saco de la Pokéball, luego no vuelve a entrar. Vale, Hydreigon también lo vamos a subir. Y ese Metagross que nos acaba de pegar una paliza, si sigue ahí, va a morir en horribles consecuencias... No sé, pero va a morir, básicamente. Así que vamos a subir también a Hydreigon. Subimos a Ho-Ho, obviamente. Y con esto y un bizcocho... ¡Ojo! Don natural. La valla que lleva presta su fuerza para atacar el tipo de fuerza... Depende de la valla. No, no me renta. No me renta. Vale. Vamos a subirlo a nivel 100. Venga, Ho-Ho, que eres paz mental. Aumenta la concentración. No, no queremos concentración. Porque nosotros no nos concentramos. Ataque aéreo 140. Ah, ah, ah. 140. Vamos a quitar... Vamos a quitar... Es golpe... 85... 110. Premonición. Voy a quitar Llamarada, yo creo. Porque Fuego Sagrado... Eh... El enemigo quemado. Y este también. Voy a dejar este... O sea, voy a quitar este porque este es más fácil que lo falle. Vale. Ah, y Metagross ha desaparecido. Eres un cagón, eh. No quieres luchar. Pero bueno, no pasa nada. Nuestra misión, vale, es capturar en este vídeo a Metagross... O bien a cualquiera de las evoluciones anteriores a Metagross, que estaría bastante bien. O de Salamence, que Salamence es un Pokémon que ya sabéis que me interesa bastante poder capturarlo. Lo que pasa es que, o sea, sé que aparece en los biomas de mesa, pero no sé en qué parte de ese bioma puede aparecer. Ese es el problema y eso es el error que he cometido de no ver dónde aparecía. Vale, creo que esto lo miré ayer, justo ese árbol. Sí, de hecho está bien porque en este bioma, o sea, en las partes de abajo, en la parte de arriba sí que crecen bosques, pero en las partes de abajo no suelen crecer bosques. Por lo tanto, si aparece un bosque significa que es un bosque especial de estos en los que aparecen... en los que aparecen esto, aparecen los... las Master Balls dentro, así que está bastante bien. De hecho, he pillado poder oculto, que está bien. Poder oculto hace bastante daño, ¿eh? Me pasa que no sabría quién ponérselo. Vale, y este bioma fue el único que no exploré. Mira, de hecho no lo exploré en cuanto para conseguir oro. O sea, estuve mirando los dos anteriores, porque este es mesa 3. Y creo recordar que tengo mesa 2 y mesa 1. Vale, voy a luchar contra estos mens, porque tenemos que ir... Tenemos que seguir llenando nuestra orbe. Madre mía, yo de un nivel 28. Y aún así me aguanta el golpe. Ahí ya está. Ok, bueno, pues hacemos bokejeal y seguimos. Vale, tenemos que buscar... A ver si con suerte encontrásemos... Dime que no eres un jefe. Dime que no eres un jefe. Dime que no eres un jefe. Dime que no eres un jefe, por favor. No es un jefe. No, es un jefe. No es un jefe. Nivel 53. Vale. Va a ser bastante complicado poder capturarlo, pero lo vamos a intentar. Y si se pone tonto, le tiro una Ultra Ball. O sea, una Master Ball. Que sabéis que tengo muchas ganas de tener Salamence. Nivel 53, además. Así que lo voy a poder subir bien. Tengo un montón de Master Balls porque aproveché el bug. Así que podría estar bastante, bastante bien intentar capturarlo. Porque si se ponen muy pesados, ya sabéis que a mí, pues, cuando me aburren los Pokémon que no paran de salir de sus Pokémon, pues, les lanzo la esta y... Y esto, o sea, así fácil y sencillo. Vale, dos. No. Va a ser bastante complicado yo creo que conseguir a... O sea, capturar a Salamence. Porque Salamence es un Pokémon pseudo-legionario también. Es como Tiranitar, que tarda bastante en poder capturarse. Y tengo un Diglett cantándome en la oreja que no para de hacer ruido. No sé si vosotros lo escucháis o que está muy lejos de mí, pero yo tengo la sensación de que lo tengo al lado de la oreja. Vale. Las Master Balls no están funcionando. Vamos a tirar unas cuantas más porque, al fin y al cabo, pues, tenemos muchas. A ver si cae, a ver si se deja capturar. Y con esto lo que haremos será, pues, utilizarlo a partir del siguiente episodio. Quedárnoslo e intentar... Uy, se ha quedado una. Ver si conseguimos su Mega Evolución, que creo que no la tengo. Creo que no tengo la Mega Evolución de Salamence. Así que podría estar bien. ¿Una más? Vale, lo tenemos. Perfecto. Gracias, Salamence. Ha sido un placer luchar contra ti. Mira, este es el Diglett pesado este de antes. Pues ya tendríamos a Salamence. Y tenemos a Tiranitar. El que nos faltaría es este. Es Metagross, que no lo tenemos. Pero deberíamos o podríamos intentar conseguirlo para poder tener tres de los Mega Legendarios. Pues, pa, a mi parecer. Mira, aquí está su pequeña evolución. Veldum. Así que la vamos a dejar ahí. De momento, porque creo que capturé uno. No me acuerdo muy bien si capturé uno o no. Pero creo recordar... Mira, de hecho, lo vamos a... Ah, no. No capturé a Veldum. Capturé, creo que, a la siguiente evolución de Veldum. No me acuerdo. Pero bueno. Ahora llega la misión siguiente. Tenemos el pseudo legendario que queríamos, que es Salamence. Y ahora, lo que me gustaría conseguir es el Pokémon que justo cuando estaba haciendo la intro del vídeo, ha desaparecido al lado mío. De hecho, he visto a dos y los dos han desaparecido. Han aparecido por aquí. No, uno ha aparecido aquí, justo en este árbol, que yo he hecho la presentación por aquí. Y el otro aparecía... El otro ha aparecido por allí, creo. No me acuerdo por dónde ha aparecido. Pero sí, han aparecido los dos por ahí cerca. Ojo. Ahí había otro árbol también de Master Ball, ¿no? ¿O lo he soñado yo? Creo que lo he soñado. Vale, sí. Es bastante probable que lo haya... Pensaba que era un Porygon. Yo iba a decir, no puede ser. Vale, no. Sí que lo he soñado. Este árbol no es una... Una de estas de Master Balls. De hecho, si hacemos así... No. No hay Pokémons. O sea, árboles de Master Balls. Así que... What the fuck? Vale, tranquilo juego, ¿eh? ¿Por qué no escucháis... A ver. F3S. Pues no lo sé. Pero vosotros creo que no escucháis el sonido del juego en este vídeo. Porque ayer estuve tocando todo para intentar usar el... Para intentar usar el micrófono en los dos PCs. Porque ya sabéis que yo juego con un PC y grabo con el otro. O sea, es bastante raro. Pero, o sea, es... Digamos... Ah, vale. Es mi altar. Me he rayado. Digo, what the fuck? O sea, yo tengo dos PCs. La gente que me sigue en los streams lo sabe. O sea, es una muy buena opción para quien hace streams. Porque así tienes un PC en el que solamente juegas. O sea, que va muy bien de FPS. Y luego tienes el otro que... Tienes el otro que básicamente lo que hace es... Es, pues, grabar y exportar y editar y todo eso. Por lo tanto, está muy bien para trabajar. Y como necesitas una mesa de mezclas y necesitas un montón de cosas... Pues ayer estuve tocando y creo que la lié un poquito y no se escucha ahora el juego. Y para arreglar eso tendría que hacer algunos chanchullos extraños con los ordenadores. Y nadie querría eso, ¿verdad? Pues bueno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este bioma de mesa creo que está... Ah, no. No está todo explorado, ¿eh? Podríamos explorarlo. A ver, la zona que no está explorada es... Vale, por aquí enfrente. Podríamos ver si con suerte podríamos conseguir o encontrar a... Ojo, otro salamense ahí. Ahora van a aparecer por todos los, ya verás. Ahora que ya no lo necesito, ya verás como aparecen por todos lados. Y no los puedo... O sea, no los voy a capturar, obviamente. A ver, ¿dónde estoy yo? Aquí. Vale. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir que hay mucho bioma por descubrir que aún no hemos visto. Vale. Este river, ¿cómo va a ser esto river si esto océan? Vale. Todo esto está sin explorar. Así que es probable que incluso encontremos un segundo altar por aquí que no hemos visto antes, obviamente. Así que estaría bastante, bastante bien encontrarlo y así pues podemos hacer chanchullos con la gente de la serie. En plan, venga, yo te regalo este altar si tú me regalas algo. Y así, o sea, podría estar bastante, bastante nice. Además, el bioma de mesa, contra más grande sea, mejor. Porque, obviamente, pues más oro puedes conseguir y, obviamente, pues más cosas chetadas puedes conseguir. Y un bioma, un buen bioma de desierto no me vendría nada más. Mira, un Lucky Block. No me vendría nada, pero que nada mal. Ojo, ojo que estos biomas me gustan. Estamos entre sabana y un pueblo ahí, ahí. Vale, genial. A ver, Charizard, voy a abrir este Lucky Block. Un portal a Lend. ¿Cuántos hay? Seis. No me alcanza, creo. Vale, ¿esto qué es? ¿Desierto normal? Esto es Desert Hills, ¿no? Vale, Desert Hills, ahí puede aparecer Groudon. Y todo esto, o sea, que hay un pueblo y un gym. Y esto es un spawner, ¿no? ¿Esto es un spawner? ¿O es una caída así de...? No, tiene pinta de ser una caída. Genial, pues... Uy, buh, Charizard, que te mato. Vale, vente. Vale. Está bien, está bien. Porque estamos avanzando de manera bastante sutil en la serie. Haciendo cosas bastante, bastante productivas. Mira, diamantes. Madre mía. Madre mía, Willy. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Hola, señor, ¿qué tal está? ¿Usted bien? Me llevo esto para mí, gracias. Hasta luego. Y ahora vamos a ir a la tienda. Porque en la tienda es probable que encontremos... O sea, que hay algún vendedor que venda cosas guays. ¿Ok? ¡Oh, revivir! Revivir me va a venir bastante bien. Mira, poder oculto, por ejemplo, lo vendemos. Lente Recia, esto también lo vendemos, por ejemplo. ¿Y tú qué vendes, señora? Cartas aéreas. Ajá, qué bien. Gracias. Tú, ven aquí. El revivir me va a venir bastante, bastante bien. Porque esto en el momento... Madre mía, puedo comprar medio millón. Pues voy a comprar unos cuantos. Treinta y cinco. Madre mía. Treinta y cinco revivirs. Es una locura. Pero bueno, por lo menos tengo treinta y cinco revivirs. Y en el momento en el que esté luchando contra alguien o algo similar, lo que voy a poder hacer va a ser, pues eso, revivir a mis pokémons para poder seguir luchando y combatiendo con ellos. Mientras el otro men, pues habrá perdido a un pokémon. Esto me lo voy a llevar. Ya sabéis que me gusta llevarme las cosas. El reloj, señora, por favor. Gracias. Un placer encontrarme con ustedes en este lugar. Y aquí tenemos un gym. Yo creo que ya mismo va tocando vídeo luchando en los gym pokémons porque aún no hemos conseguido ninguno. O sea, no tenemos ninguna medalla. Así que... Vale, este va a ser del tipo roca. Así que hacemos gym dos porque creo que ya tengo uno. Voy a comprobarlo. Pero creo que ya tengo uno. Vale, gym uno. O sea, gym. Y luego tenemos gym dos que es este. Vale, perfecto. Genial, genial. Vale, me gusta esto. Me está gustando lo que veo. Tenemos... Bueno, en los pueblos tampoco hay mucho que lutear porque realmente en los pueblos son simplemente NPCs que hablan. Así que tampoco hay nada que hacer realmente con ellos. Pero... Pero atentos con este bioma porque tenemos Desert Hills que puede aparecer Groudon. Tenemos aquí Sabana que puede aparecer Raikou. Y tenemos aquí Mesa. Y bueno, en Mesa pueden aparecer unos cuantos. Pero no me interesa del todo Mesa porque realmente el pokémon que yo quería de Mesa, que es HoHo, ya lo tengo. Y además ya tenemos el altar del segundo pokémon que quiero de este bioma. Por lo tanto, creo que de momento tenemos todo bien hecho y bien adelantado a lo que queremos. O sea, lo estamos haciendo bastante bien. Esta... Esta serie yo creo que lo estamos haciendo bastante, bastante bien. Y está siendo algo bastante productivo. Vale, además esto es un árbol de Master Ball me parece. Sí, mira, aquí está la puerta. Así que genial. Venga, dame algo chulo. Body Slam. Golpe... A ver. Es la... Ah, no. Pensaba que era la 001. Perdón, es la 101. Vale, y además aquí sigue habiendo... Ok. Ok. No será este el mejor vídeo de exploración. Bueno, y además avanzando en Pixelmon. Porque hemos conseguido a Salamence. Y estamos consiguiendo cosas en la serie que nos van a servir más adelante. Como por ejemplo... Como por ejemplo, pues... El... El Gym. Como por ejemplo todos estos biomas que nos van a venir... Yo creo que bastante, bastante bien. Además... Además... No sé si será un bug o será un... O sea, sería un error mío. Pero en la temporada anterior... Quiero recordar que Zapdos... Ojo, una Pokeball. Zapdos lo conseguí de manera natural. Es decir, yo iba corriendo por sabana y apareció. Por lo tanto... No sé si es porque no hay altar de Zapdos. Y aparece de forma natural. O bien porque fue un error del servidor. O porque hay un pequeño porcentaje de que... De que un Pokémon de altar pueda aparecer en ese mismo bioma. No lo sé. Pero bueno. De momento... Vamos a seguir con esto. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tirar esto. Tiramos esto. Esto me lo llevo. Obviamente manzanas de oro. Hay que llevárselas todas. Los diamantes también. Nunca se sabe. Luego esmeraldas. Pues bueno. Podríamos llevar... No, es que las esmeraldas creo que no sirven. Sí que sirven las esmeraldas. Ahí estamos. Claro que sirven las esmeraldas. Pues me llevo las esmeraldas. Y aquí me llevo... Esto, esto. Y todo este... Hueso. Vale. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. ¿Qué más puedo tirar? Que no me sea útil. Vale, vale, vale. Vale. Pues de momento está todo bien. Ok. Pues me llevo la dinamita. Bueno, me la podría llevar por si acaso. O sea, simplemente por hacer alguna tontería con la dinamita. Pero no creo que la vaya a usar demasiado. Así que vamos avanzando en lo que sería nuestra serie. Nuestra aventura. Ojo, no se puede salir. Que no, que sí que se puede. Vale. Tiramos esto, tiramos esto. Es que tengo basura por todos lados. O sea, es que no sé ya. Es que bonguris tengo. Bueno, vamos a ver. Si encuentro algo que me sea útil. O sea, que tenga que recoger del suelo. La recogeré. Pero si no, pues me llevo lo que tengo y ya está. Vale. Vamos a ver este bioma de sabana. Porque nos va a interesar bastante. Porque tiene pinta de ser sabana plató de este. El sabana cheto, digamos. Así que nos va a servir y nos va a rentar bastante. Vale. Voy a subir. Vale. Estoy resfriado y me estoy quedando sin voz. Ojo, Lucky Block de la mala suerte. ¿Lo abro o no lo abro? Que no, que no, que no. Que no. Que era broma. Que era broma. Que era broma. Que era... Era broma. Yo solo quería ser vuestro amigo. Yo solo quería ser vuestro amigo. Yo solo quería ser vuestro amigo. Cabrón. Chinga tu cola. Pues bueno. Creo que abrir Lucky Blocks de estos de la mala suerte no es la mejor idea. Pero oye, ha sido gracioso, ¿no? En verdad no me ha gustado. Vale. Tiramos esto. Tiramos esto. Y vamos arriba a ver qué tipo de sabana es esto. Diréis, Tito, si tienes un Charizard, ¿por qué no vas volando? Y yo os diré, pues lleváis razón. Vale. Esto es sabana plató. Sabana plató y no tiene pinta de que aquí haya un altar. Porque si no se vería desde lejos. Vale, no. No tiene pinta de que aquí haya un altar. Y... En ese tampoco. Vale. O sea, que tampoco es un sabana tan, tan grande en cuanto a montañas. Montañas. Así que vamos a ver. Vale. Ahí no tiene pinta. Ahí hay algo. Ah, no. Eso es el... No era el gimnasio este de... Que hemos visto antes. O sea, pregunto, ¿eh? Vale. Si eso es el gimnasio que hemos visto antes. Ah, vale. Porque estamos al lado de donde estábamos antes, básicamente. Ok. Pues no tiene pinta de que aquí vayamos a encontrar de momento a Zapdos. O eso, eso creo pensar. Mirad, ya se ha cambiado la dificultad. Difficulty peaceful. Ok. Y sigamos con nuestra aventura. O sea, de momento, de momento en lo que sería el... Lo que sería esto. Lo que sería la exploración. En el bioma de sabana no estamos teniendo nada de suerte. Porque he encontrado varios. Pero no ha aparecido absolutamente nada en ninguno. O sea, en cuanto... No ha aparecido ni un... Nada. O sea, nadie. Por lo tanto, no entiendo muy bien... Que hay que hacer para poder encontrarse a Zapdos. O sea, no sé muy bien lo que hay que hacer. Pero bueno. Al fin y al cabo, la exploración es algo importante en las series de Pixelmon. Porque somos unos aventureros. Y a nosotros nos gusta intentar ver si los conseguimos encontrar. Y si conseguimos capturar a los Pokémon que tanto deseamos. Por lo tanto, está bastante, bastante nice. Y estoy mirando un poco todo. A ver si veo algo. A ver si aparece algo y demás. Pero de momento... De momento, en lo que sería esto en este vídeo. No está apareciendo nada interesante. Voy a hacer una cosa. Este es el hack que yo utilizo siempre. Que es cerrar, actualizar y volver a abrir. Ese es el truco que yo utilizo. Porque quiero pensar que cuando apareces, los Pokémon spawnean de nuevo. Ah, pues no. Tampoco ha funcionado demasiado, eh. No ha funcionado demasiado, yo creo. Mi truco del Armendruco en este momento. Ajá. A ver. ¿Está anocheciendo o está amaneciendo? Está amaneciendo. Vale. Me voy a quedar por aquí corriendo. Porque no sé en qué momento del día aparecía Raikou. O sea, no me acuerdo. Por lo tanto, si aparece al amanecer. Pues oye. Podríamos tener posibilidades de encontrarnos con un pequeño Raikou en este momento. Yo diría. Yo diría que ojalá apareciese al amanecer. Y no lo encontrásemos por aquí. Para poder capturarlo. Porque al fin y al cabo. Raikou, por así decirlo, es el legendario principal. De la primera temporada de Survemon. Y es un Pokémon bastante especial para todos los que crecimos con Survemon 1. Gran serie, mejor persona. Primera vez que viraliza Tito. Primera vez que tiene Tito visitas. Y estuvo bastante bonito. Ok. Está amaneciendo. Bulpix. Bulpix lo tengo. A ver si tengo suerte y encuentro algo. Es que no tiene pinta, eh. No está apareciendo... Vale. Aquí están los Magikars. Vale. Cuando aparecen los Magikars, el spawn de los Pokémon está en todos lados. Porque aparecen 30.000 en el agua. Pero ahora lo que queremos es que aparezcan en el bioma de Sabana. Porque Sabana o Nana. Vale. No tiene pinta Tito. Eres tonto. No sé. No me lo creo. O sea, ¿en serio no vamos a encontrar nada? Vale. Bulpix está interesante. Pero no lo queremos. Ekans ya lo tenemos. ¿Qué más hay por aquí? El pueblo de antes. No tiene pinta, eh. Raikou. Sería un placer poder encontrarte. Pero es que... Eres muy pesado, compa. Por favor, sal ya de tu cueva. Queremos verte todos. Vale. No tiene pinta. A ver. Voy a hacer una cosa. Claro. Yo tengo buqueado el sonido. Y yo lo escucho súper alto. Vale. Voy a quitar la música. Quito la música y... Y sigamos con nuestra aventura. Vale. De momento... Raikou 1. Tito 0. Porque no tiene pinta de que quiera aparecer hoy. Así que GG World Play. Pero... Tenemos aquí un buen bioma de desierto. Y sabéis lo que eso significa. Un buen bioma de desierto siempre significa buenos Pokémon bien sensuales. Esto lo voy a tirar. Aquí ahora aparece un montón de Pokémon en el agua. Ojo. Un cofre doble ahí. What the fuck? What the fuck, brother? Será un templo de estos que hay cuadrados que no valen para nada. Ahí. Vale. A ver dónde está este cofre. Un cofre doble justo aquí. Ah, mira. Es esto. Es un... Lo que decía. Un templo de estos cuadrados. Que realmente no... Damage. Botín. Me llevo esto. Me llevo esto. Esto fuera. ¿Qué más? Voy a tirar esto porque es inútil. Y al final me quedo sin hueco. Bueno, no. Me lo voy a llevar. ¿Qué narices? Es decoración para mi casa. La arena no la queremos. Esto lo dejamos aquí. Y lo demás pues podría ser útil. Podría. No se sabe. Vale. Esto lo quitamos. Y vamos a seguir por este bioma de desierto. Para ver si encontramos algo. ¿Vale? Además esto es Desert Hills. Tiene pinta, ¿no? Vale. ¿No es Desert Normal? ¿Cómo que puede ser? Esto no es Desert Normal. Me estás estafando, juego. Me estás timando. Ojo. Para mí, Rock es más. Ojo. Además es una HM de estas. Es el Golpe Roca. El de... El que utilizabas en Pokémon para... Para romper las rocas esas gigantes que no podías pasar. Qué bien. Vale. Pillamos esto. Oh my god. Gracias, juego. Ha sido un placer. Esto fuera. Estofado. Vale. Diglett. Déjame tranquilo. No quiero saber nada de ti. Aquí hay un recordador de movimientos. Lo que pasa es que el... O sea, creo que los recordadores de movimientos ya los tenemos todos. O sea, ya los hemos utilizado todos para... Para, en este caso, los Pokémon que tenemos ahora mismo. Creo. O sea, no. Estoy seguro. Ojo, más diamantes. What the fuck. Estamos chetados, ¿no? Mira, dos Lucky Blocks de la suerte aquí. Bueno, de la suerte. Tienen un 75% de probabilidades de ser de la suerte. Que luego no lo son. Pues puede ser. Mira, dinamita. Lo que yo quería. Ahí hay un pueblo. No sé si será el mismo de antes. Ojo. Un bloque de diamante. Madre mía, Willy. Solo de los Lucky Blocks nos hemos chetado. 45 diamantes llevo. Vale. Vamos a pillar a nuestro Tiranitar. Y vamos a ponernos a luchar contra estos Ments. Porque he visto que son unos cuantos. Y nos va a venir bien para poder subir de nivel. Y poder, pues obviamente, conseguir rellenar nuestra Orbe. Que al fin y al cabo es algo que todos queremos. ¿Vale? Este lo hemos matado. Ok. Vale. Hacemos un... Ah, vale. Me salió del server. Pokegeal. Y ahora luchamos contra este. O sea, lo bueno es que estos Ments. Como suelen tener por lo menos, por lo menos un Pokémon. Pues te ahorras un montón de paseos y de... Y de esta... Ojo, ojo, ojo. Ah, pues muerto. Pero, o sea, no estoy haciendo nada. O sea, no estoy ni atacando. Y se están atacando ellos solos. No sé. No entiendo muy bien. Pero pégale. Ah, vale. Menos mal. Ahí le queda uno. Vale. Lo bueno es que tiene seis. Así que si tiene seis Pokémon. Pues son seis combates que nos quitamos de... Que nos quitamos de la Orbe. Al fin y al cabo, de eso se trata. Y eso está bastante, bastante nice. A ver cuántos me quedan. 333. 333 solo. Tampoco es que estoy luchando mucho. Pero estoy luchando más con los jefes que con... Que con lo que debería. Pero bueno. Roca afilada. Hasta luego. No lo quiero eso. Vale. Pues... Claro, es que los Pokémon estos que hay aquí son muy pesados. Porque lo mismo te aparece uno que es súper fuerte. Que lo mismo te aparece uno que no vale para nada. O sea, mira. Vamos a ver este. Mira un Cameroot. Ok. Muerto. Bullpix muerto. O sea, se atacan solos. Que me muero. Vale. Golpe. Ostras, no he hecho nada. Ah, vale. Es que como que me atacan directamente. No sé. Está tan confuso que se irió a sí mismo. ¿Qué haces, Tiranitar? Vale, menos mal. Vale. Pokégeal para que nuestro pequeño Tiranitar... ¿333? ¿332? O sea que luchar contra un hombre... Vamos a comprobarlo. Necesito comprobar esto. ¿332? ¿Vale? Estamos todos... Lo hemos visto. ¿332? Si yo lucho contra este hombre... A ver cuántos Pokémon tiene este. ¿Vale? Esto sería un Pokémon... No, vale. No ha muerto todavía. Golpe. Vale. Esto sería un Pokémon. Saca otro. Saca otro. Vale. Lo matamos. Sería dos. Este sería tres. Tres. Vale. Tres Pokémon. ¿Vale? Ah, que no cuenta como combate. No cuenta con... En fin. Mi idea era buenísima. Y ha resultado ser un chasco. Por eso las peleas que estaba teniendo yo todo este tiempo... Apenas contaba y notaba que la orbe no se llenaba. Menuda estafa. En fin. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que le deis un buen like. Un comentario. Que os suscribáis al canal si es que no lo estáis. Y dicho esto, familia. Yo me despido. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y... ¡Adiós!